Bueno gente, he llegado al límite Acá está el paso internacional La Quiaca-Villazón No sé si tendré que hacer algunos trámites o se pasa derecho La otra vez, cuando yo había venido hace dos años, la gente pasaba Sin problema, sin hacer ningún trámite, eso me llamaba mucho la atención Pero creo que ahora cambiaron las cosas y hay que hacer algunos trámites Todo el trámite que hice fue mostrar el documento a la chica de migraciones y pasar Fíjense, acá está el río que divide ambos países, Argentina de Bolivia Ahora sí gente, bienvenidos a Villazón, bienvenidos a Bolivia Bueno, como habrán visto, ni bien uno baja del puente desde Argentina hacia Bolivia, hacia Villazón Se encuentra con un montón de puestitos Es como un shopping a cielo abierto Lo que más se vende es ropa, zapatillas, de electrónica, vi poco y nada Acá estoy en la plaza de Villazón Fíjense Sigo caminando por la calle principal desde que bajé Y ahora quiero ver si puedo ir a una feria de ropa usada que hay Una feria grande por lo que me dijeron Para curiosear, para ver si hay algo interesante Por ahí encontramos alguna oferta copada Y compramos algo de ropa Bueno gente, creo que estoy llegando A la feria de ropa usada Me parece que es esta, no sé porque Le pregunto a la gente y no me da mucha bola Pero bueno, es la idiosincracia de este país O de, por lo menos de esta zona, de esta ciudad Algún día voy a recorrer bien, bien Bolivia Para ver como son otros lugares del país Y ahora se está levantando un viento terrible Acá en Villazón Se le está volando todas las cosas a la gente Bueno, recién le pregunté a una señora Y me respondió de buena manera, bien Lo que pasa es que no se le entiende muy bien Te dice calle 24 para arriba Le pregunto cuál es calle 24 y no sabe decirme Así que está medio complicado Pero bueno, voy a seguir intentándolo Bueno, ahora me metí por una calle Creo que es la calle 24 Donde hay todo, todo Ropa y zapatillas principalmente Medias, ropa interior Corpiños para mujeres Mucho calzado, muchas zapatillas Muchos zapatos para mujeres Y algún que otro negocio de electrónica Ahora sí gente Estoy internado En la feria de ropa y de zapatillas usadas Está bueno porque hay de todo un poco Hay algunas cosas que están buenas Y hay otras cosas que no Hay que saber elegir Hay que saber revolver entre todos los Montones de ropa que hay Ya he conseguido dos pantalones Para mí Uno es de marca North Face Así que calculen el precio Más o menos Y una campera Una campera ASICS Talle grande También que está muy buena Esa va a ser para regalar Bueno señores Acá tenemos una CBR Pero fíjense que en lugar de Honda CBR Es Moto Line ICR O algo por el estilo Es muy muy parecida a la CBR 250 Me parece O a la Ninja Es una cosa Una cosa media rara Pero está muy buena Está copada la moto Y acá tenemos la Moto Line Tornado Fíjense que tiene Cachas de tornado Cubiertas con mucho taco La óptica delantera También es de cross Pero no sé de qué moto es Es como una mezcla De varias motos de cross Digamos De marcas Está buena Las hacen muy pintorescas A las motos Bueno gente Por hoy Ya terminó mi recorrida Acá en Villazón Ya he comprado varias cositas Algunas se las voy a poder mostrar Y otras no Porque son para regalar Pero he hecho Unas buenas compras Por hoy Termina mi día de shopping Acá en Villazón Nos vemos en la Quiaca Bueno gente Ahora sí les voy a mostrar Las cositas que compré Ayer En primer lugar Les quiero mostrar Estas zapatillas Que encontré Son unas zapatillas De mountain bike Que tienen una traba acá Que se traba en el pedal Son para competición No es cierto Estas zapatillas Yo las pagué 2000 pesos Pero fue el único talle Y justamente era mi talle Así que no sé Si las voy a revender O me las voy a quedar a mí Porque la verdad Que están espectaculares Fíjense Son zapatillas Que no se consiguen Muy fácil en Argentina Así que aproveché Y me las compré Bueno Después lo que compré Son pantalones Acá compré un pantalón De trekking De aventura No sé bien de qué es North Face Original Este pantalón Lo pagué 100 pesos O sea Un chiste 100 pesos Un pantalón North Face Está bien que es usado Y todo Pero realmente Es un regalo Otro pantalón más De una tela Náutica Deportiva Que se seca rápido Esto también es para Supongo que para trekking Para aventura Porque es Una tela muy Liviana Muy cómoda Se seca fácil Este también lo pagué 100 pesos Así que me compré Dos pantalones Y acá también compré Una campera De North Face También Es una campera De Gore-Tex Fíjense en la manga Tiene el sello De Gore-Tex Con capucha Una campera También deportiva Que debe estar Nueva en Argentina Debe estar Unos 2.000 3.000 pesos No sé bien los precios Yo la pagué 350 pesos Bueno y por último Una campera Asics Fíjense Es una campera Tipo rompeviento Pero tiene abrigo interno También Y está prácticamente Nueva Me la probé La revisé Y está totalmente Nueva No sé si tendrá Uno o dos usos Yo nunca había hecho Esto de comprar Ropa usada Pero acá en el norte Se usa mucho Y la verdad que los precios Son irrisorios Son un chiste Porque pagar una campera Diez veces menos De lo que vale O un pantalón Y está casi Casi nuevo Y está bueno Para aprovecharlo Así que fue una linda experiencia Comprar ropa usada Tampoco me había comprado Ropa de esta marca Jamás tuve De North Face O esas marcas Que son muy caras Porque es ropa técnica Y es muy buena calidad ¿No es cierto? Así que bueno Experimenté lo que es Recorrer Y buscar los precios Y las cosas En la feria de Villazón Y por unos pocos pesos Me hice de unos pantalones Y unas camperas Y algunos otros regalitos Que no les puedo mostrar Porque quiero que sean sorpresas Pero bueno La compra estuvo buena Y la experiencia también Y la experiencia también ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bueno gente, he llegado al cerro Huancar Fíjense lo que es eso Impresionante este paisaje Es rarísimo ver este cerro de arena acá en La Puna Y bueno, vamos a intentar Acá tengo la tabla Que han visto todos estos días cargada en Caprichosa La tabla de sunboard Vamos a intentar hacer sunboard en el cerro Huancar Nunca hice sunboard, nunca hice snowboard Vamos a ver que sale Va a ser mi primera vez en este tipo de deportes Bueno gente, ya estoy en la cima Con mi tablita acá Fíjense lo que es este paisaje Es increíble Allá se alcanza a ver apenas a Urapampa La ruta Algunas lagunas Fíjense lo que es el cerro Huancar Primero Un poco de vela en la tabla Para que deslice mejor Vamos a llenar todo, todo de vela Y me estoy llenando de arena yo también Y me estoy yendo para abajo Porque me está llevando la arena Listo señores, colocada la tabla Vamos a ver que sale de todo esto Porque no tengo la más pálida idea Pero bueno Es hora de bajar Ay, me estoy yendo a la mierda Esto está buenísimo Estoy muerto ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es muy duro gente Esto es muy duro ¡Gracias!